Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Después de 70 años sin alzar una copa, finalmente sucedió lo que nadie pensaba que pasaría. El Atlas se proclamó campeón de la Liga MX tras vencer en una tanda de penales a León. El conjunto rojinegro logró imponerse y ser más que la fiera en una final donde las emociones estuvieron a flor de piel y las vitrinas de Colomo se llenó de brillo con el trofeo de la apertura 2021. A continuación, periodista hondureño analiza el fútbol de México. Qué importante es tener dos equipos que se juegan a proponer. A ver, esto tiene que servir de cátedra, porque no hay otra forma de llamarlo. Tiene que servir de cátedra para aquellos técnicos amarretes en Centroamérica que salen a defenderse. Hay campeón en el fútbol mexicano, el que persevera alcanza, dicen por ahí. Pero también puede decirse que el que va y juega a proponer y que juega con factor H, tiene muchas posibilidades de hacer bien las cosas. Qué bien por el equipo de Atlas. Ahora, qué finales, qué finales la que vimos en el partido de ida y en el partido de vuelta. Para mí fue simple y sencillamente una de las mejores finales que yo recuerdo en el fútbol del área de la CONCACAF. Un saludo, una felicitación a los zorros plateados, a esa afición fiel, entregada, esa afición tapatía, una afición leal, completamente leal, la afición del Atlas. Y qué pena, porque, a ver, por cierto, no hemos mencionado el sensible fallecimiento de quien envía de afuera el señor Vicente Fernández. Ayer, ante toda esta conmoción que hubo en México, y en Guadalajara obviamente se celebraba, pero por algún lado también se lloraba, ¿no?, por lo de la muerte de Vicente Fernández. Con el permiso de la familia doliente, vamos a hablar de fútbol. Pero, qué importante es tener dos equipos que se juegan a proponer. A ver, esto tiene que servir de cátedra, porque no hay otra forma de llamarlo. Esto tiene que servir de cátedra para aquellos técnicos amarretes en Centroamérica que salen a defenderse, que salen a, vamos a ver qué propone el rival. Esto tiene que ser una cátedra para aquellos técnicos que le faltan pantalones. Y para aquellos también que están enfrente de un micrófono como usted, que muchas veces prefiere salir a defender un resultado que buscarlo. Ayer yo miraba esa final y decía, qué importante es tener un técnico que tenga, mire, Factor Coral. Y lo todos, porque tenemos que darle crédito aquí tanto a León como a Atlas, Camilo. Y es cierto, usted en su momento lo dijo, yo quiero que Atlas quede campeón. En su momento dijo que pasando Atlas de la semifinal era campeonísimo, yo me acuerdo de ese programa, y tengo que darle crédito. Ahora, obviamente los que tienen que tener problemas hoy por hoy son aquellos equipos que invierten, 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 y mire dónde quedan, Camilo. Sí, es que hay un concepto erróneo, me parece a mí, yo creo que lo comenté en alguno u otro programa de los tantos que hemos hecho. Y en algún momento también causó molestia. Pero yo le decía, mire, el día en el que el fútbol mexicano dé el paso, dé ese paso, de dejar de ser un fútbol de gestas, de buenos partidos, de esos partidos. ¿Cuántos partidos, bravísimos, lo hemos visto a México en una Copa del Mundo? De tú a tú contra Bélgica, aquel inolvidable contra Alemania, ese triunfo contra Alemania impresionante en la última Copa del Mundo, aquellos cruces a muerte contra Holanda, aquella jugada donde todavía se sigue reclamando esa jugada, no era penal de Rafa Márquez. Entonces, los penales, aquellos penales contra Bulgaria. México era, hasta hace muy poco, la única selección en CONCACAF capaz de dar eso, de ofrecer eso. Pero, ¿dónde se ha venido perdiendo el hilo? Se ha venido perdiendo el hilo cuando se le ha dado más espacio al extranjero que al futbolista que se desarrolla en casa. Y el ejemplo, usted lo está poniendo muy puntualmente, ¿no? La cantidad de futbolistas que traen de distintos lugares, Tigres, Monterrey, el América, esos equipos que invierten tanta plata trayendo a cuanto jugador medio, tiene un medio buen torneo, venga, para acá. Y el problema es que el futbolista mexicano, cuando llega, cuando tiene el momento ese, ¿no? De dar ese paso, no lo puede dar, porque no hay espacio. Y ahí es donde se termina de romper esa brecha. A mí me gustó mucho lo del Atlas, y es verdad, el Atlas tiene jugadores insomportados, Santa María, Camilo Vargas, que por cierto, ¿no? Lo de Camilo Vargas, impresionante, impresionante ese liderazgo que tiene, sin ser un tipo hablador, ¿no? Sin el te como, mira que te como, hermano. Sin eso, que a mí tampoco me parece mal, pero esa personalidad que mostró. Y yo no digo, ojo, que no deben haber extranjeros. Yo lo que digo es que no puede ser que el único espacio sea para el futbolista extranjero. Y yo decía, Camilo, que eso es lo que usted está mencionando, hoy por hoy se vuelve a reflejar en lo que es la selección. A ver, con todo respeto, yo siempre he dicho, yo no creo que México necesite nacionalizar a un jugador, o jugar con un jugador nacionalizado. Y no es porque yo esté en contra de México, es porque simple y sencillamente es el reflejo de lo que miramos en el torneo, con un torneo plagado de extranjeros, a un torneo que también ahora incluso se va y se refleja en una selección. Ya hemos hablado de ese tema muchas veces, no lo voy a tocar hoy, pero hoy por hoy me parece que es importante referirnos a lo que hizo Atlas. Y es algo que tendrían que ver los técnicos a marretes, es algo que tendrían que aprender aquellos equipos centroamericanos que obviamente las comparaciones no valen, porque ya va a haber más de algunos que me van a decir, pero es que cómo vas a comparar el dinero que tiene Atlas con el que tiene, por ejemplo, el Águila del Salvador. No estoy hablando de ello. Estoy hablando acerca de que cuando hay dinero, que cuando hay ganas, cuando hay factor H, el dinero, Camilo, puede pasar a ser cosa secundaria. Las contrataciones, los despampanantes, contratos que tienen jugadores extranjeros, pueden pasar a ser cosa del... Pueden pasar a simple y sencillamente ser no tan importantes. Yo quiero aclarar esto. Yo no creo que una liga no debe tener extranjeros. A mí lo que me parece injusto es que... A ver, una liga como la de Nicaragua, porque alguien me ponía ahí que Nicaragua es... A ver, a ver, permita. La promesa de centro, la potencia de centro. A ver, permita. Una liga como Nicaragua, que es una liga pobre, digo pobre futbolísticamente hablando y económicamente hablando también, bueno, necesita traer esto. Una liga como la de México, con tanto talento local, el futbolista mexicano, Alex, es talentosísimo. Muy bueno, muy bueno. El futbolista mexicano es sumamente talentoso. Una liga con tanto talento y usted lo ve en cómo México es una potencia mundial en categorías inferiores. En sus 20. Mundial, no de CONCACAF. Mundial. Mundial. Entonces, tiene que haber espacio para el futbolista. Debe de haber espacio. Pero no al de papi y mami, ¿no? Sino que al de barrio. A eso se refiere usted, ¿no? Al de talento. Al de, es correcto. No al de papi y mami o al del barrio. Al de talento. Al de talento. Porque es muy injusto que el futbolista mexicano, con tanto talento, muchas veces encuentre tantas puertas cerradas, porque la liga mexicana está sumamente poblada. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.